¿Qué es lo que busca el que nos visita? ¿El diseño pregunta? ¿El cordobés pregunta? ¿Se acercan a los que están a intercambiar culturas? Sí, siempre preguntan. Primero, ¿qué pueden hacer? Si pueden hacer su té. Si les vendemos té, tienen muchas consultas. ¿Cuál es la mejor temporada para visitarnos? Tienen varias consultas, pero siempre buscamos resolverlas todas y que nos visiten, por supuesto. Bueno, éxitos y que siga disfrutando de la... Muchísimas gracias.